Se llevó a cabo una sesión ordinaria en el Consejo Municipal en donde estuvo presente la Secretaría de Transporte y Movilidad de nuestro municipio para dar claridad a transportadores y ciudadanía en general acerca de la empresa de servicios de transporte S.A.S.C.M. en Zipaquirá. Aunque hubo muy poca acogida, se explicó de estos alcances. Inicialmente se hizo una socialización cuando se presentó el proyecto de acuerdo con todos los honorables concejales. Se estuvo en una comisión permanente en la cual establecimos aproximadamente 5 o 6 comisiones para socializar el tema con algunos concejales que pertenecían a esas comisiones. Se invitaron a otros. Luego de esto se fue a plenaria donde el Consejo aprueba darle unas facultades al señor alcalde para la constitución de una sociedad de economía mixta. Luego de esto hemos venido haciendo una serie de socializaciones. Como tú muy bien lo dijiste, hicimos dos o tres socializaciones contigo. Hicimos unas socializaciones con las emisoras, con la comunidad, con los habitantes, con todas las personas que nos han buscado, que nos han ido a preguntar sobre el tema. Y la idea es seguir haciendo este tipo de socializaciones para aclararle muchas cosas o muchas dudas que a veces quedan sobre el tintero respecto a la decisión o a la aprobación de esas facultades que le otorgó el consejo al señor alcalde. Lo primero que tenemos que aclarar de esto y que es un compromiso que se ha hecho y que se ha hablado y que va a reiterar acá en las cámaras es que es una sociedad de economía mixta que tiene unos recursos también que pertenecen al municipio de Zipaquirá. Segundo, el tema de la mesa directiva. Quien tiene que presidir esta mesa directiva y dar las directrices desde esa empresa de sociedad de economía mixta, tiene que ser la administración municipal en cabeza de su señor alcalde de turno. Entonces es muy importante aclarar eso ya que hay mucha gente que terciversa la información y tienda que se va a privatizar esto. No es una privatización, es un ente como tú muy bien lo leías, es un ente adscrito a la Secretaría de Tránsito y Transporte que va a trabajar de la mano. Bueno, que sí se van a explotar unos recursos lógicamente, que son unos servicios que se van a prestar de tránsito con unos comparendos, con unas zonas de estacionamiento regulado. Entonces esto a veces la gente no lo ha tomado a bien por el tema de los porcentajes y de la participación, pero como yo te lo expliqué anteriormente, una cosa es el porcentaje de eso y otra cosa la participación, que muy bien nos quedó aquí claro y que siempre el municipio va a tener unos recursos por encima del privado. La autonomía como tal la mantiene el municipio, esa es la autoridad de tránsito y transporte, esa autoridad es indelegable. Donde el consejo o la administración pase un proyecto de acuerdo, eso lógicamente no va a ser viable porque se estaría perdiendo la autoridad o la autonomía. El municipio es quien reglamenta todos los temas que tienen que ver con convenios, con señalización. El que le dice, mire, por ejemplo, el que llama a la policía para hacer un convenio con la policía de tránsito, es quien hace el convenio directamente con el CIMIT, que el órgano encargado de las comparendas y las multas de tránsito, el que interactúa con el RUN, ellos simplemente van a hacer un apoyo para la prestación de todos estos servicios que se van a iniciar a prestar por parte del municipio. Quien va a montar las campañas, quien va a decir y quien va a tener la autoridad sobre estas personas con las cuales se va a hacer ese convenio con la policía es la autoridad de tránsito que está siempre en cabeza del alcalde y en delegación de su secretario de tránsito y transporte para otras cosas. Un ejemplo, entonces yo digo, mire, y para nadie es un secreto, el tema de la carrera décima, el tema del servicio público, entonces digo, mire, tenemos que hacer unas campañas pedagógicas con los 15 policías con los que estoy haciendo el convenio y con ellos voy a empezar a trabajar de la mano. Eso lo organizo y lo interactúo yo directamente con ellos, ahí la sociedad como tal no tendría nada que ver. Otra cosa diferente, yo digo, no, mire, sociedad, yo necesito que usted me aporte un apoyo en fotomultas, ¿por qué? Porque es que ya me tienen cansados los del servicio público porque se la pasan pasándose el semáforo y la quien se conectaba en rojo. Entonces ellos como tal me hacen ese aporte, se encargan de hacer la detección, se la pasan a un policía de tránsito para que él sea quien avale esa detección de fotomulta para que se cerciore que sí se pasó en rojo el semáforo y esa sí va allá como tal a un cobro que realiza directamente la secretaría como tal. Es un ente, lo que no se ha entendido tal vez es que es un ente de apoyo, lógicamente ese ente de apoyo pues no va a trabajar gratis, ni va a decir no, yo le hago todo esto gratis, lógicamente ese ente va a percibir unos recursos porque también va a tener que invertir en un personal, invertir en un software, invertir en un hardware, invertir en unas instalaciones, inventir en una serie de cosas para que todo esto entre en un funcionamiento y sea un apoyo real y verdadero para la secretaría, no que sea como un concesionario que vaya allá, a la parte de allá y que se encargue solamente de hacer sus servicios, no, aquí ya hay una conexión, digamos en cuenta las cifras del milenio, una accidentalidad, cada vez son más altas las cifras de accidentalidad que hay en el mundo, en Colombia, en Zipaquirá, entonces la idea es tener unos recursos también importantes que nos va a generar esta clasificación y que nos va a ayudar esta persona que va a estar acá colaborándonos con todo para empezar unas campañas pedagógicas, mira que usted mismo se ha dado cuenta en Zipaquirá no hay muy poca cultura ciudadana, tanto de nosotros los conductores de vehículos privados, de los señores de servicio público, de los mismos peatones, de los mismos ciclistas, de los mismos, de todo mundo mejor dicho, de los mismos usuarios de servicio público, usted ve por las calles normalmente un ciclista andando en contravía, entonces eso nos falta cultura.